Muy buen día familia, Matt Sánchez quien les habla y el día de ahora, damas y caballeros, vengo con un tema supremamente importante y es el tema de las DAO. Mateo, ¿qué es una DAO? ¿Cómo funcionan las DAO? ¿Con qué se comen las DAO? El día de hoy vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Así que si eso suena bien para ti, considera suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios, activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en Twitter y en Instagram y sin más demora, comencemos. Bueno familia, ya estamos por aquí y quiero compartirles por qué me inspiré en este video, en traer este contenido el día de hoy. Resulta que esta semana compartí este tuit acerca de las DAO donde yo decía que el futuro de las empresas son las DAO y los jefes estaban con sus días contados. A muchas personas les disgustó esto y me colocaron un mensaje por interno, por inbox y obviamente manifestaron su inconformidad. Y quiero decirles que esto sirvió de inspiración para yo traer este video el día de hoy, ya que me parece que es un tema supremamente importante para nosotros aprender y también conocer otra cara de la moneda y no la misma que siempre hemos conocido. Entonces vamos a ver primero qué es una DAO. La palabra DAO traduce organizaciones autónomas descentralizadas en por sus siglas en inglés, organización traduce un grupo de individuos que se reúnen y trabajan en conjunto para lograr un objetivo en común. Ok, autónomas las DAO son autónomas y la palabra autónoma traduce entidad que goza de la capacidad para actuar de forma independiente a agentes externos y descentralizada porque no cuenta con una autoridad central. Ok, las funciones de esta organización al ser descentralizada pues recae en cada uno de los miembros que hacen parte de esta organización, donde cada miembro va a poder emitir su voto para la gobernanza de estas organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces básicamente esta es como la explicación técnica de lo que es una DAO, aparte de que este concepto vino de la mano de las criptomonedas y las DAO están basadas en blockchain y smart contracts, o sea, contratos inteligentes. Súper bien, veamos cómo es el funcionamiento en el mundo que conocemos hoy en día de las DAO, ok. ¿Cómo es la función de las DAO de manera aplicable en el mundo que conocemos? Y para esto vamos a compararlas con las empresas o con el sistema tradicional que conocemos. Entonces, el mundo de por sí es piramidal y es jerárquico, o sea, no quiero entrar aquí en teorías conspirativas que no vienen al caso, pero cabe mencionar que durante los últimos 100 años hemos sido gobernados a nivel mundial por 5 o 7 familias, ok. Y debajo de esas 5 o 7 familias que están en la pirámide o en la cima de la pirámide hay otros grupos, otras organizaciones, empresas, hasta lo más bajo de la pirámide que es donde está la mayoría, ok. En una empresa no es muy diferente, también hay un sistema jerárquico, piramidal, donde tenemos, no sé, un CEO, directores, administradores, supervisores y jefes y empleados en la parte más baja de la pirámide. Entonces, para poder entender las DAO, metiéndonos más en materia, vamos a coger como base este sistema piramidal que es centralizado, ok, con el sistema que proponen las DAO, ok. Podemos percibir que en la pirámide, en la cima de la pirámide está el CEO de una empresa y este CEO es el que toma las decisiones finales, o sea, él es el que dice si va o no va, si es rojo o es blanco. El CEO a la final es el que toma las decisiones finales y tiene toda una estructura que le permite llevar su empresa, su proyecto a cabo. Vámonos para el tablero para poder entender cómo funcionan las DAO. Ok, vamos a entender entonces qué son las DAO. Lo primero que podemos entender de qué son las DAO es que absolutamente todo puede ser una DAO. Nosotros podemos crear una DAO para fundar una empresa, para tener una fundación, ok. Podemos, no sé, crear una DAO para abrir un hospital, ¿sí? Podemos crear una DAO para cuidar el medio ambiente y así sucesivamente. Las DAO se pueden aplicar para absolutamente todo, proyectos, empresas, etcétera. Entonces, nosotros, como ya vimos anteriormente, el sistema tradicional que conocíamos era piramidal y centralizado, donde en el topo de la montaña había una persona o un grupo de personas muy pequeñas que tomaban las decisiones finales acerca de un proyecto o empresa. Cuando llegan las DAO, todo eso cambia y estas proponen lo siguiente, no un sistema piramidal, sino un sistema incluyente, ok. Donde cada miembro, persona que hace parte de la DAO tiene voto, ok. Tiene un voto y por tener un voto tiene un poder dentro de la DAO, tiene un poder en la toma de decisiones dentro de esta organización autónoma descentralizada que se creó con un fin. Y el fin, como ya les mostré anteriormente, puede ser abrir una empresa, el fin puede ser crear una fundación, el fin puede ser crear, no sé, un hospital para perros, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, cuando llegan las DAO pasa algo muy bonito y es que las personas comienzan a darse cuenta que este sistema piramidal lo que hace es que las personas se mantengan divididas, ok. Y que la gran mayoría de las personas permanezcan en la parte más baja de la pirámide, dispersas, divididas, sin sumar fuerzas. Con las DAO pasa todo lo contrario, como cada persona tiene un voto, cada persona se siente importante, se siente parte de algo más grande que ella, pues cada persona se conecta con más personas y suman fuerzas. Crean organizaciones, equipos de trabajo de alto rendimiento, porque aquí las ideas de todos cuentan, ok. Los aportes de todos son relevantes y como todos tienen un mismo fin, recuerden que uno de los principios de las DAO es que tienen un mismo objetivo, pues todos van a dar lo mejor que tienen para que esta organización autónoma descentralizada cumpla ese objetivo. Entonces, en las DAO las personas ya no están dispersas y sí unidas con un fin común. Por otro lado, otra pregunta que puede surgir es, Mateo, si cada persona en una DAO tiene un voto, ¿cómo funciona esa gobernanza? Entonces, en los días de hoy, la gobernanza se hace a través de criptomonedas, ok, a través de criptomonedas o a través de lo que conocemos como NFTs, tokens no fungibles, donde las personas que poseen estas criptomonedas o estos NFT tienen el derecho de votar en la DAO de manera proporcional al número de tokens que tengan, ok. Entonces, de acuerdo a la cantidad de monedas que yo posea, es el peso que yo voy a tener en la votación o en la toma de decisiones de una DAO. Lo mismo con el número de NFT o de acuerdo, digamos, a las rarezas. Puede que yo saque una colección de NFT donde las personas que tienen un NFT más raro o con cierto nivel de rareza, pues tengan mayor peso para votar en la toma de decisiones de una DAO. Básicamente, así funcionaría. Y bueno, familia, ahora que sabes qué es una DAO, hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte y es ¿qué tipo de DAO te gustaría crear? Yo sé que la gran mayoría de ustedes tiene algún proyecto, tiene alguna idea, es dueño de una empresa, le gustaría emprender algo, es dueño de una fundación. Y a lo mejor hay veces faltan recursos, capital humano y las DAO vienen para sanar precisamente eso. Y es reunir capital humano, también capital financiero para un objetivo en común. Es conectar personas que están afín con tu propósito. Imagínate que tú quieres, no sé, crear una fundación para perros y conectas con más personas que quieren crear una fundación para perros y entre todas toman la decisión de crear una DAO y entre todas aportan capital y entre todas aportan ideas y aportan trabajo. ¿Qué pasaría con esta fundación para perros? Sencillamente sería una de las más grandes y relevantes del mundo, ¿ok? Porque es descentralizada y cuenta con la suma, ¿ok? La suma de capital humano de miles y miles de personas que tienen un mismo propósito, un mismo objetivo. Esto es lo que yo quiero que ustedes perciban de las DAO. El día de hoy no les voy a mostrar ejemplos de DAO porque ya existen muchos y si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de proyectos que hoy están aplicando esta filosofía. Si veo que hay apoyo en el video, voy a hacer un review ya de ejemplos y todo el rollo, pero lo que quiero transmitirte el día de hoy es que puedes emprender lo que tanto has querido a través de una DAO. Y tal vez alguna pregunta en este momento, ¿y esto tan bueno por qué no lo habíamos hecho antes? ¿Por qué no nos habíamos juntado las personas que teníamos un propósito, una idea en común y poníamos dinero y capital humano y la llevábamos a cabo? Y la respuesta es muy simple. Tenemos que recordar que las DAO, una de las características es que vinieron con las criptomonedas y la tecnología blockchain, que es incorruptible. Entonces recuerden que una DAO está basada en smart contras, contratos inteligentes y está respaldada por una blockchain. Entonces claro, en el pasado nuestros tíos familiares se podían juntar para crear una empresa, poner capital entre todos, poner ideas, capital humano, etc. Pero nunca faltaba el fraude, nunca faltaba la trampa. Todos sabemos, o por lo menos los que llevamos un poco más de tiempo en el mundo de las criptomonedas, que con blockchain se resuelve este problema. Y a través de los smart contras ya no necesitamos intermediarios o tantos intermediarios, tanta centralización, porque los smart contras se encargan de ejecutar de manera justa lo que se estipula. Entonces al constituir una DAO a través de smart contras, cada persona en el smart contras va a recibir lo que se programó, que va a recibir lo que le corresponde. Va a tener una participación en la DAO de acuerdo a lo que le corresponde y de acuerdo a lo que se programó en este smart contras. Básicamente así funciona. Entonces este es el poder de las DAO, damas y caballeros. Ya para finalizar familia, cabe resaltar que las DAO aún están en una etapa muy temprana y todavía no dimensionamos hacia dónde nos pueden llevar. A través de las DAO, de las organizaciones autónomas descentralizadas, se pueden crear proyectos más justos, empresas más transparentes y así sucesivamente. Te quiero mandar un fuerte abrazo. Si apoyas mucho este video, lo compartes en tus redes sociales. En el próximo video voy a traer un review acerca de cómo constituir una DAO y diferentes tipos de DAO que ya existen en el mercado. Así que te quiero mandar un fuerte abrazo a la distancia, no sin antes decirte que estamos juntos y que esto es solo el comienzo. Bendiciones para todos. Bye, bye. Gracias.